¡Hola, niños! ¡Guau! ¡Qué gran producción aquí! ¿Es demasiado? Sí. Descansa, Greg. Miren, un misterioso evento ocurrió hace poco en la ciudad de Madison, Delaware. Criaturas cobraron vida. De los manuscritos originales de R.L. Stine. El libro. ¿Qué libro? Un libro de escalofríos. Está cerrado. Genial. ¿Qué es lo que han hecho? ¡Es hora de hacer que Halloween dure para siempre! No se ven felices. ¡Cuidado! A ver si entendí. ¿Vivimos un cuento de escalofríos en este instante? Creo que es un grito de verdad. Halloween tiene vida. Ya sé. También es mi fiesta favorita. Van a necesitar terapia después de esto. El libro es lo único que acabará con esto. ¡Vamos! Alguien va a ganar un concurso de disfraces. Escalofríos 2. Una noche embrujada. Ay, son solo gomitas de oso. Muy pronto. Muy pronto.